Música 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 Despierta joven amada, concluye tu dulce sueño, escúchale a tu halagueño al soplo de esta alborada, Música 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 Escucha bella sultana, mi plañidero acento, el son de este instrumento, canto al pie de tu ventana, Y si tu sueño profana, está mi lánguida estrofa, perdón te imploro mi diosa, mi vida rosa temprana, Música Aquí rosa de mi cielo, difundo mi humilde canto, bajo un corrido quebranto de tortura y desconsuelo, Música Escucha tu dulce anhelo, este gemido incesante, que escala tu fiel amante, ese mi muerto de desfelo, Música Música En la inmensa altura, de esa luna soberana, embellece el panorama, con su nitida blancura, Música En la lejana espesura, las aves trinambulando, mientras se asoman cantando, el astro rey que fulgura, Música Levántate niña hermosa, de tu cuna perfumada, y ten piedra bien amada, en mi vida tenebrosa, Con su nota misteriosa, sin poder tener la calma, despertando a tu alma, de tu sueño color rosa Música 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 En este triste momento, vengo al pie de tu reja, oye mi amada la queja de mi fatal sentimiento, Música Un puñal de sufrimiento, su corazón me o traspasa, se sentido peor cautiva, la impaciencia de tu amor, Música 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 Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Que me recuerda como estoy muriendo Hoy al verte comprendí que solo a ti Te quiero tanto y me quedé indiferente Que al lado de él ya vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y vos decías Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Y vos decías Y vos decías Y vos decías Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo La gallinita Josefina Un día en su corralín Hasta que un día sin querer Se vuelve loca por el turismo Hoy es la mejor bailarina Que se conoce por aquí Ya no le gustan los gallos Ya no quiere poner huevos Solo quiere bailar tú Es el twist de la gallina Es tesoro estando así Solo baila Josefina Cuán, 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 cuán Tanza sin libre decir Y, cuán, 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 cuán cuán, cuán cuán, 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 cuán cuán cuán, cuán 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 Con su comadre Carolina Se fueron juntas a bailar Y un compadre papagayo Que se acababa de casar Bailaron toda la noche Y dieron mucho de tomar Estudiaron muy contentas Pero al pagar la cuenta Solamente bailan tú Es el triste en la gallina Es tesoro estando así Solo baila con sepina Tanza sin la ingeniería Es el triste en la gallina Es tesoro estando así Cuar, 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 cuar solo baila Josepina Cuar, cuar, cuar tan sensible y prenecid Cuar, 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 cuar ¡Gracias! 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 Vino junto a mí una chica que sufría del corazón y yo para mí hice mal le receté mi infección Me pregunto quién me pone con mucha preocupación Y yo le dije, mi hijita, ésta te la pongo yo Y yo le dije, mi hijita, ésta te la pongo yo Dime si siente que duele, dime si siente dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Dime si siente que duele, dime si siente dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Cuando tenía yo la boca, empezó ella a corpobiar Y yo le dije, no te muevas, que me la vas a quebrar Y yo le dije, mi hijita, quédate bien quentecita Que cuando el líquido salga, yo la saco con maquita Que cuando el líquido salga, yo la saco con maquita Dime si siente que duele, dime si siente dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Dime si siente que duele, dime si siente dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Y a la chica parecía, con la inyección se curó Y le hizo tanto provecho, treinta kilos aumentó A la chica parecía, con la inyección se curó Y le hizo tanto provecho, treinta kilos aumentó Y le hizo tanto provecho, treinta kilos aumentó Dime si siente que duele, dime si siente dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Dime si siente que duele, dime si siente dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección La mañana llegó Zoraida, llamando a grito a la vecindad Dijendo se ha muerto mi marido, y ahora quien me lo irá a enterrar Mi compañero de tantos años, hoy me dijo en esta soledad Como no tengo con que enterrarlo, vengo a que me haga una caridad Como no tengo con que enterrarlo, vengo a que me haga una caridad No se preocupe doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre, mañana le hago el entierro No se preocupe doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre, mañana le hago el entierro La ropa y el mercadito, doña Zoraida, si no estoy yo Yo no he venido a este negocio, pero el entierro te lo hago yo Mi jefe sí se hizo más con calma, que su marido no vuelve ya No se dirán que puedo servirla, y esta semana voy por allá No se preocupe doña Zoraida, que su marido ya se murió No se preocupe doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre, mañana le hago el entierro No se preocupe doña Zoraida, que su marido ya se murió No se preocupe doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre, mañana le hago el entierro No se preocupe doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre, mañana le hago el entierro No se preocupe doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre, mañana le hago el entierro No se preocupe doña Zoraida, que su marido ya se murió Y lo tienes... Luego comienza a gritar La mano, quita la mano porque te mira mi hermano Quítame la mano ya que te mira mi papá Si la llevo yo a pasear La mano, quita la mano Si la llevo a manejar La mano, quita la mano Cuando estamos en el cine La mano, quita la mano Y también en la oficina La mano, quita la mano La mano, quita la mano porque te mira mi hermano Quítame la mano ya que te mira mi papá Ayer le dije a mi novia Qué bonita mi espalda Me dijo quita la mano porque me resca la espalda El tirito de la mano Ya se lo sabe cualquiera Ayer lo escuché temprano Hoy me volví a cooperar La mano, quita la mano porque te mira mi hermano Quítame la mano ya que te mira mi papá Y la llevo yo a pasear Y la llevo yo a pasear La mano, quita la mano Y la llevo a manejar La mano, quita la mano Cuando estamos en el cine La mano, quita la mano Y también en la oficina La mano, quita la mano La mano, quita la mano Porque te mira mi hermano Quítame la mano ya que te mira mi papá Y a todos los estudiantes La mano, quita la mano Y a todos los camioneros La mano, quita la mano Y a todos los locutores La mano, quita la mano Y a todos los directores La mano, quita la mano Y a los operadores La mano, quita la mano Y a todos los presidentes La mano, quita la mano La mano, quita la mano Porque te mira mi hermano Quítame la mano ya que te mira mi papá La mano, quita la mano Porque te mira mi hermano Quítame la mano ya que te mira mi papá La mano, quita la mano Porque te mira mi hermano Quítame la mano ya que te mira mi papá La mano, quita la mano La mano, quita la mano Porque te mira mi papá